¿Rico? Aquí encontramos dos parejas medio sospechosas 2 cerces El arroz quítale 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 ¡Ahhh! ¡Ay, Dios mío! Ahora están aburridos, en aquel mes están aburridos y aquí están los guapos ¿Por qué le piden miedo? Son ahorita las 12, va a ser la 1 de la mañana, pues el plan es llegar a Guadalajara, bajarnos del autobús e irnos al aeropuerto porque nuestro vuelo sale a las 11 de la mañana. Guadalajara 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 muy bien y los michotes y la salsita se lució kenia con la comida gracias hermana por la comida de sonora a mexico ay vida mía ee 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 ay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 tierra y de estos guapillos todavía le tienen miedo esa casa de ahí todavía no le han dado mantenimiento desde el huracán sigue así está abandonada yo creo hola 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 hol Y aquí toda la familia para el canal de Marta Alicia, bla, 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 bla. Y aquí comiendo la familia. Y de este lado están los guapos, de este lado. Ahora están los aburridos, aquí están los guapos. Soltero casado y sin compromiso. Anótenle, anótenle. ¿Ah? Edgar Reyes. Instagram. Instagram. Facebook. Canalista, canalista. Y ella es Marta Alicia, blog. Disfrutándolo. Para que la conozcan. Esa es ella. Esa es ella. Esa es ella. ¿Cómo te sientes? Aquí está tu cabeza. ¿Estás a gusto? Sí. ¿A gusto descansando en el quesada de la casa? Eso es lo importante. ¿Qué hacer allá? Eso es lo importante. ¿Por la bata atrás? Justamente. Y así que no hay niños. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Hay niños. Yo todavía sigo con quesada en la casa. ¿Cómo ven? No se acaba. Seguimos con la familia acá disfrutando. A gusto. Yo estoy descansando. Gracias a Dios. Ya comemos hace ratito. Comimos barbacoa. Bien, ya nos acabamos. Los días se van a partir del coco. ¿Eh? Y esto es mi lugar. No tiene agua esta madre, ¿eh? Ni para coger coco, ¿sabes? No tiene agua esta madre. No tiene? ¿Cómo? Está seco. No tiene agua esta madre. ¿Eh? Ni para coger coco, ¿sabes? No tiene agua esta madre. Ya. No tiene agua esta madre. Si, le puedes, eh. Le dije, pero no era que fuera casi. Le dije, pero no hay que hacer caso. Te tengo unos secos secos, para caer. Acá está uno. No tiene ni agua esta madre. hermosa? No, yo solo quiero poquita, una cuantita, esta buena. Saluden. Saludos al vlog. Tu tía Marta aliza vlogs. Like y subscribe. Gracias. A ver amor, eres experto. Hey, hey, hey. Tomale este mango. Gracias. Dale. Con fuerza pues. Fuerza, fuerza. Pero porque le cortas por ahí, si por donde sale el jugo es por el otro lado. Porque por aquí me gusta a mí. Por donde sea le puedes hacer para que salga el jugo. Claro. Ay. Ve. Pura te canta, la vamos a tomar ahorita. Puro pedacito. Uy, este tiene mucho. Sí, está bueno este. Cuidado conmigo. Mi esposo cortando coco como todo acapulqueño. ¿Me da amor? Yes. Ahí está mi esposo. Yo creo que no eres acapulqueño. Yo creo que no eres acapulqueño mi esposo. Medio acapulqueño. Medio acapulqueño. Medio acapulqueño porque nomás vea como partió el coco. No. Hay que de una... Lo quiero tomar así del... Pues tómala así. Mmm. ¿Así? Sí. Tómala así. ¿Lico? Porque no hay aguacate. Aguacate. Popote. Popote. No hay popote. Así. El coco se toma así mi vida. Como ahorita la tiraste. Como ahorita la tiraste. Como ahorita la tiraste. ¿Lico? Sí. Coco. No. Nunca te tomas el coco así. Sabo yo. Mi paz. No hay ove. Nueva. No hay ove. No hay ove. No hay ove. No hay ove ove Dame tu traicha la tiraste. Abua. Te homicida que te mueve. Salta山nano. Amor acapulita. Bien una vuelta. Gracias por ver el video.